con él antes, un poquito antes, y estaba contento y con muchas ansias. Buenos días para ustedes, besitos allá. Hola, buenos días, ¿cómo están? Chicas, no podemos perder nuestra costumbre de decir gracias a Dios que hoy es... ¡Viene! Y Anita, también les tengo que contar que no podemos perder la costumbre de ver la cara de Daniel cuando ve a la hermosa Carmen Villalobos. Ustedes decían que han visto crecer a Luis Coronel. Sí, yo estaba pendiente, era del crecimiento del escote de Carmen, estaba presionado. ¡Es claro! Está con nosotros el señor Karim Mendiburu y Laurita Flores, que es parte de la familia de Moodle. De verdad que le faltaba la charolita para la baba, mi querido Daniel. Sí, con Carmen. ¿Con qué? No, pero se veía bien. Es que está hermosa. Daniel quería que siguieran repitiendo la imagen de cuando Luis Coronel ganaba el premio y que Carmen Villalobos iba hacia atrás en el escenario. ¡Qué hermoso! Y él solo le veía el escote de la espalda. ¡Qué hermoso! ¡Qué magistral! El vestido bonito también. No, momento, qué hermoso momento. No, pero qué talento, ¿no? Qué mucho talento tiene. Ese momento quedó redondito. Luis Coronel. En términos de televisión quedó perfecto. Mira, redondito es que vamos a ir con Neida Sandoval para completar nuestro círculo y las noticias de última hora. Y que tú te enfríes un poco. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Gracias.